El leji no se bale Digo el culiao me cagaste la vida Del culiao Ya, no me pescas nomas Uwoh Let's get this bread Acuérdense que tienen ganchitos, cabros Ganchitos bonitos y no hay medico No me digo que son po' buenos eh Me aparece, me aparece Bueno, Ebu, un boss que me ha inventado Bueno, ahora el gancho en el mueble sirve de algo, ¿verdad Pablo? El gancho en mi mueble ahora no está de decoración Muy buenas, soy de Choyo Mira amigo, voy a jugar contra el Nameless, joder Aunque ahora... Ah, espera, hay el Pablo Camao Fue de Choyo Gancho en mi mueble Mueena en mi mueble El Compensador Si Él es el Compensador ¿En mi mueble? Ayuda, Meiki O sea, Bill Hola Hola No, I got a , man No, I got a , man Dale, Pos Me Decegue Jop 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 Pobre Cindy, acabo de ver eso Ven, pensé que el neymer ese era el boss Igual lo vi ese Estaba a punto de decir, espera, ¿hay dos bosses? Oh, era un derringer, pensé que era munición de verdad Oh, me voy Ahí sí Era el otro hueón, conchetumarilla ¿A quién tengo que... a quién tengo que... a quién tengo que... a quién tengo que... ¡Para de mostrarme el culo, hueón! ¡Ja, ya te vale! ¡Estás casado, hueón! Por favor, respeta a tu marido ¡Matía! ¿Estás pegando fotos? ¿Esposa? ¿Qué vayas tenis, hueón? ¿Hermano? Son hermanos putas en el super incestuosa, hueón Vivo en Alabama ¡Alabama! Al que no le guste el marido, hermano, se puede retirar de Alabama Jeje Eh, creo que morimos ¿Qué acabamos? Oh, tal vez no Sí, morimos Cochetumane No viene una hueá, hueón Está invisible, no se vale Sí, claro, hueón Tú hicieron el medio teléfra, hueón Sí, lamentablemente el Pablo ya está casado, así que no me puedo casar